como lo voy a cambiar como va a creer estaba dormido no lo voy a prender la cámara rápido estoy cansado y para dónde va se va a ir para Guadalajara antes de que ella se vaya para el otro lado oye tía se va a ir con los otros ah bueno esos son celos los que tiene un bollito un bollito está celosa pues mi chulo ah bastante y por qué qué chismes le han llegado de mi corazón mira ve que los bosquitos ay de veras no esté celoso mi pajarillo no esté celoso mi pajarillo lindo nosotros sabemos que es lo que queremos y los hichogos no saben que es lo que quieren por qué no me ponga celoso usted o qué ha reventado aquí hay una promesa ya ah ya pues de que yo siga comiendo tomates con chile acaba de venir no tenía maíz me fui temprano para Iguana compré dos arrojas de maíz y me vine a casa y como es mi cumpleaños dije yo voy a ver si hoy es nueve hoy es nueve entonces como me caldito no usted lo tiene apuntado ajá y entonces me dio usted a buscar pollo allá arriba y no ayer por eso anda bien catrín hoy es el cumpleaños a usted hoy nueve y yo tenía intenciones de traerle un pastel miren se me fue por piu o sea así que que cuando no sepa ahí que va a hacer uno si no se me fue por alto verdad y como el ayudante que cargo anda pensando me va a saber que eso como tiene o en quien por eso eso para que por eso eso por eso porque tiene muchos ajá por eso eso aquí no hay mentira salí en estos papeles de 82 años aquí están los papeles de la unión de la unión usted nació en la unión de la unión de la unión ah en la unión nació la mujer que tenía fíjense que era de de ahí de de la jígua ah de la jígua quien era esa mujer eh se llamaba Ana Marín Ana y piña y otra Ana quiere ajá otra Ana ajá o sea que segundo matrimonio con ellos o sea que si caen las anas caen caen y como ya va a ser en invierno al tiempo que caen las ranas ajá y usted se casó con ella o ella se murió que diga o se divorció ella me dejó con tres hijos ah y se fue con un patojo ah vaya se fue con el hijo de un cospadre el padrino del patojo este que estaba ya vio que es cierto que es cierto que a veces nos casamos en mayo vaya el otro año nos casamos se va a casar ya por allí hay alguien que es del salón el otro del vestido y por fin ya tenemos casi todo don Joyito ya está preparado todo ya todo se va preparando si ajá todo se va preparando si usted afligido está porque me voy a casar con Beto no hombre no se aflija pues yo dije si ella se casa con Beto está bueno porque yo me consigo otra le dije a la guerra que mortalidad jajaja y conmigo aquí están los papeles de los de los que me están dando mico esto es lo del adulto mayor sí sí 500 500 500 500 500 500 pero como ella dice que no quiere un viejito no quiere un pastojo se va a ir con Beto no hombre no hombre no me voy con Beto el primero fue de 4 mil de 400 le acaban de subir sí es que a usted le acaba de salir no sí señorita vamos a decir que estos papeles son los primeros de verdad usted cuando empezaron a darle en enero para acá acaban de comenzar a darle sí comenzaron a darle y no te recordas cuando iban para Guadalán a cerrar los papeles ajá que no le daban de que tiempo llevaba 7 años y no le dieron todo lo que no le habían dado no se lo dieron no no es lo mismo con su madre o sea que hace 7 años ese dinero de esos 7 años ese dinero se quedan con ellos se quedan con ellos sí y porque el gobierno cuando da para el adulto mayor ya después de esos de 60 años más de 65 de 65 más de 7 años que no le daban a usted más de yo tenía de 65 para para el 82 estamos hablando más de 15 años y ya tenía tiempos imagínate cuándo sería para él de junto dinero más de 100 mil 15 años es como el retiro a eeuu que al llegar a 65 años si uno trabajó uno cualifica para para el retiro o para jubilarse ajá entonces en ese caso usted a los 65 años tenían que empezar a darle eso no se lo dieron hasta hace unos meses sí más de 15 años sin darle eso sin darme nada eso dinero que tenía que darle mensualmente a él ajá o sea ese dinero donde está esa es la pregunta ya se imagina qué triste y así hay muchos ancianos sí que no reciben sí que no están recibiendo nada le robaron su dinero sí pues aquí está ahí está ya Dios es cierto es cierto no hay ninguna mentira casarse ah para casarnos en mayo el otro año en mayo nos casamos ajá en mayo digamos en un año cabalito nos vamos a casar sí en un año cabalito ah pues sí a ver quién de los dos no se sabe es que vaya a pegar un cabalón uno de los dos está celoso mi pajarito ay está celoso mi pajarito hoy ustedes hoy sí miren hoy sí está celoso ya hubo reclamos verdad ya hubo reclamos ah no y como anda en Catre ya anda bien guapo saber dónde le dieron su regalo oye a saber anda bien guapo esperando que venga para comerme un calzo de papas no que sea si no no cae si no no cae si no no cae para dónde va de verdad por hoy no porque usted acaba de venir de no anda trabajando hoy no hoy no así venía usted hace rato ya pues sí no es que tengo que ir a Guadán pero no sé si voy a salir hasta mañana porque tengo que presentar esta paperejilla para que me den el pago el otro mes porque todos los cumpleaños tenemos que ir a dejar los papeles tienes que ir a dejar los papeles cada que uno cumpleaños cuatro días bajan los papeles ajá y entonces yo hasta mañana me toque ese día sí sí pero es que estaba bien mojado y sudor sí yo después me fui a buscar aquí encima para comer este vino ahí y para igual y don Rafa será que ahí está ahí está ya pasó para la casa allá porque ya andaba trabajando en la regla ya andaba en el encino gacho quemando quemando los bofotos quemando quemando el basurando andaba ahí ahorita ya pasó pero temprano vengo también a las 10 ya sí temprano ya había venido yo igual eso fue temprano madruga va madruga a las 4 pasó para abajo dos horas de camino dos horas de camino dos horas de camino cuatro horas estuvo ahí cuatro horas porque si va a las 4 llega a las 6 y póngale para haber venido a las 10 acá ahorita ya a las 8 tuve que haberse venido allá sí seis, ocho dos horas ajá dos horas fue trabajar dos horas caminó dos horas cuatro horas para trabajar dos horas sí se pide que se fue temprano y que quemando un pojotito no le dejó juego el día que le pegó fue unas matas y unas matas de jamal que estaban verdes no no lo atendió bien no le quedó aquí barriciado y ya salió a Panamá y ya salió a Panamá como no es ni basura de palo no lo sacaron no lo sacaron y ya salió a Panamá y ya salió a Panamá y eso fue a ver hoy y yo le corté le dije va a venir Don William que voy a Amai y yo le dije y eso y yo le dije con él sí y a la ama y vos de repente y por eso y fue pero luego regresó porque trateando de que ya por ahí a que ahora santa y esta te viene y ya sabón te veía por ahí así jaja jajaja 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 mire como le arregla la comidita ajajaja mire eso amor yo lo quiero pajarito como va a creer que no hombre es el amor de mi vida hombre que así es doña Alba amore es el amor de mis extrañas doña Alba jajaja usted no es celosa para que no celosa no doña Alba no es celosa por eso las quiero juntas vamos a vamos a compartir todo doña ahí se va a cocinar juntos ahí vamos a cocinar juntos ahí vamos a cocinar juntos va a engordar ahí se va a poner macicito si nosotros no vamos a pelear si nosotros no vamos a pelear va a que no doña ahí se va a poner más macicito usted ah si más macicito porque ya dos cocineras cocinando ya con dos mujeres ahí cocinando que más quiere que más una cosa de pollo la otra de las tortillas ah pues si una lavar y la otra lavar y por ahí va el trabajo va caminando va avanzando el trabajo manualmente todo en camino ajá 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 y que dices se ve que le voy a tocar aquí a Rusia a Rusia a pelear allá si a ti a irse ah usted que fue Caivil pues si lo voy a tocar aquí a los compañeros de artillería ya vamos a pensar pero usted tiene que defender a Estados Unidos o a América y eso es lo que tenemos que ayudar ajá que Rusia que no ha dado a nosotros no, Rusia no nos ha dado nada nada y esto viene de gente que está en Estados Unidos eso es si cabal entonces pues por eso nosotros tenemos que acompañar a los que nos están ayudando ajá, exactamente a los que no nos están ayudando pues nos vamos a ayudar ajá con bastante ánimo y opinión ellos con unas piezas de artillería ajá ajá las 50 y las 75 ajá y hay que desarmar y volver a armar y limpiar las 10 por dentro para poder esta es empujando ajá desarmaba las armas y las armaba un rato sí cuantos minutos le daban para desarmarla y armarla para armarla se lleva sus 20 minutos uno sus 20 minutos para armarla de nuevo porque eso no tiene tornillos ah que antes era con tornillos bueno era así como ahora que solo encaja todo no antes eran solo pedazos ajá y tenía que diga si uno que pieza quedara en su puesto donde lo habías movido porque si no no le quedaba bien ese rojo trababa y había que volver a desarmar y volver a armar de nuevo otra vez no todo era bien arreglado para que la pieza no trabara una pieza bien armada fuego ajá revienta la cosa revienta la cosa dos cuetes hicieron falta hermano sí ajá los cuetes oh oh y los cuetes los cuetes los cuetes los cuetes ajá si yo tengo la culpa no fue mi culpa fue culpa la culpa fue mía ah vale vamos a ver cuándo lo podemos hacer y que van a almorzar y que van a almorzar de cumpleaños que van a ser de cumpleaños tamales lirita de pollo que hacen las iguanas para hacer mis calditos ajá a ver si hago un poquito de chomén por ahí ajá eso es lo que están arreglando ahí ah bueno se vino mi hija que hay que hacer los limones ajá ya las vi esa vino ayudarle a la mamá arreglar ahí yo estoy trabajando adentro le voy a dar un regalo ya que es su cumpleaños vayas mire vaya con este tengo para mi botella jajajaja en una parte, que dice que han habido piezas allí en la escuela, a mí no me gusta eso. ¿No le gusta? No, es que la bulla me molesta, me cae el dolor de cabeza. Sí, ¿no? Sí, y eso mejor, no salgo, yo ni la cruzaría, no salgo. ¿Vos a ir a la casa? Mejorí mi casa, porque a veces uno decía, yo tengo un consejo que decía mi abuelito, que no hay que salir uno de su casa, porque para no ver gatos aparejados decía. Porque tal vez por darle a otro, se le pegan a uno. Y uno ya en llevar el primero, se anima a dar también. Mejor machete, sate tu vaina, que no comas. Ese es el consejo que él da. Él lo decía a nosotros. Sí, ¿verdad? Por eso es que así es como uno vive. Porque mi abuelito se pasó quizás de los 100 años y bien sanito. Solo porque cuando estuvo ciego se cayó y se escomponía las manos, pero cortaba en ninguna parte del cuerpo. Sí, ¿no? Y quizás él no tenía mala intención, porque dice que cuando él estuvo joven, tenía pistola y un escopete de cartucho y dos cañones. Y tenía un firme y tenía un retaco que le había dado a la finca, que el tirote era grande así a su edad. Pero él era el caporal de la finca. Pero mira, la coagiría lo quería mucho. Nunca él... Es decir, no se metió en problemas. No se metió en problemas, ¿no? No. A 100 años llegó. Llegó a los 100 años. Usted va a llegar a los 100 años, ¿no? Años joven. Ahorita me faltarían 20, ¿no? 18. 18. Tienes 82. Fíjese que nos vamos a casar de 18 años, ¿no? Ah, sí. Vamos a casarnos. Vamos a disfrutar 20 años todavía. Ah, todavía pues. Todavía 20 años. ¿Cómo que va a llegar a 100? Ah, todavía queda familia. Ah, claro, sí. Y si nosotros faltamos, el hermano William le va a tocar el cargo de crear los hijos del mundo. Ah, sí. Ah, sí. Ahí es los del canal. Ahí se va a crear los del canal. Los del canal. Los del canal. Eso le va a tocar el cargo. Ellos tienen que pagar los platos rotos. Ellos tienen que pagar los platos quebrados. Ellos tienen que pagar los platos quebrados. Que manden. Que manden el comerciil. Hay que manden el comestible suficiente, porque ya los que no están, tienen que mandar leche para los niños, y quizás ahora no vino, hoy no vino leche, y vitamina para usted también, vitamina, también, así porque si no le damos vitamina, entonces más luego voy a patear la cubierta, entonces hay que darle algo para que el cuerpo vaya recuperando, para que no haya decepción, y haya desesperación, para que me ponga macizo, y que haya más fortaleza, y más sabiduría, así es, y fortaleza ya la fregamos, porque ya no hay esperanza de nada, ya no hay esperanza de que nos vamos a ir a traer una gringa, no hay esperanza de nada en los estados, no, usted está pensando en otras, ya me fregó usted, ya me fregó, está quedando muchas viudas, usted venganza está tomando, muchas viudas, ahí tiene que aprovechar también, usted está tomando venganza conmigo, y a ella le va a poner, como decir, una criada, vamos a hacer el movimiento de trabajo aquí, vamos a poner una criada, para que no trabaje ya, ponete un pano, hija, descansá, descansá, y qué te pasó que con bordón venís, y no mire que William, este, carlito llevó a esos caballos, que dice, ah, y de ahí, no se quedó, ah, allá en el agua, ese vino, y me dejó ahí a mí, ah, pues, hace poquito vino el hermano William aquí, porque fíjate que, ya me, ya me lo están quitando por todos lados, allá, ajá, fíjate que, ya me, ya me, ya me están cambiando, fíjate que, ya, ya vamos a decirte, fíjate que, está celoso mi pajarito, porque dice que yo lo voy a cambiar, ay, hombre, yo no lo voy a cambiar, es que usted no sabe a quién engaño, si a usted o a Beto, ah, pues, eso es lo que pasa, pero yo, pero yo, lo que digo, es que y una cuando digo una cosa, dice una canción, desengañado de este mundo, ya me voy, porque nadie es seguro, así es, desengañado, se lo oye, cierto, desengañado de este mundo, ya me voy, porque yo como usted me voy a casar, ahí estamos papeles, mire, que ya hizo el barbie. Ahorita siempre está listo, le gustan las cámaras. Dele las gracias a doña Amalia se llama. Amalia se llama la... Amalia Aurena. Ah, vaya, la que se acuerda de mí, ¿verdad? Ah, vaya, pues gracias doña Amalia por lo que me ha enviado de allá para acá. Para que yo me tenga más licencia y siga trabajando para que siempre hayan elotes. Ya por ahí, en septiembre van a ver elotes, mi mero Dios. Y entonces se vienen ustedes a comer elotes aquí, hombre. Ella quiere venir. Quiere venir, ¿verdad? Ella es de República Dominicana. Pero dice que quiere venirle para conocerlo. Ah, pues ajo la que viniera. En septiembre hay elotes, ya por ahí por el 15. Asegur la siembra que hagamos porque como... Ahorita no se sabe que tanto vamos a centrar. Todos los años hemos centrado llegando el 24. Sí. Y como el maíz se tarda casi los tres meses, por lo menos a los tres meses. Y hay elotes. Los cuatro se están tapiscando ahí ya para dar. Que venga a tiempo entonces, ¿verdad? Ah, sí, que venga a ese tiempo. Para meterle unos elotitos. A comer elotes. Así es. Ah, y la hermana Dele a saber si va a estar para ese tiempo. Allá va a estar en Estados Unidos. Allá va a estar. En Estados Unidos. Allá va a estar, pues. Y para mandarte los cuatro allá. Ah. No hay como. No hay manera. Ah, pero esta es la hermana Ana. Ah, a ella los cuatro. A ella los cuatro venía a comer, ¿verdad? No hay como. 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 Solito los dos. Solito los dos. Pues, pues. Vamos a aparecer en todo el día aquí. Eso no. Vamos a ir solitos. Hasta otro día. Hasta otro día. Vamos a ver si los reciben. Hasta otro día. A saber qué cosas van a pasar ahí en la milpa. Un montón de cosas van a pasar ahí en la milpa. Ahí van a ver experiencias. No, mira para la cocina. A saber qué cosas van a pasar. Ahí van a quedar buenos recuerdos. La chabelita. La chabelita. Dice a mi papá. Y a mi mamá. Dice porque ya la cambio. Dice. Es que ella no sabía. Usted afligido. Usted afligido. Está con la chabelita. Vaya. Hoy si me quedé ya sin papá. Ajá. Se lo van a llevar. Dice. Y van a dejar nosotros solos. Van a dejar solos. Eso es hasta que tengan elotes. Si. Hasta que tengan elotes. Hasta que tengan elotes. Ahorita por un momento tranquilo. No. Ahorita no hay nada. No. Ahorita estamos. Haciendo los balances de lo que el muerto dejó. Cómo. Jajaja. Ajajaja. Ajajaja. Jajaja. 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 Dice. Despedida de aquí la gente. Pues Jajaja. Y de todos los que lo ven en muchos países del mundo. Si verdad? Bastantes. Miren España lo miran en Argentina, en Estados Unidos, en México, Puerto Rico, en Uruguay, Perú, Ecuador, El Salvador, acá en Guatemala lo ven mucho. Qué suerte tuve con usted de salir por ahí, entonces no sabes verdad. Yo estoy aquí en pie para acompañarlos en cualquier cosa que haya para... Yo los acompaño en el comestible que yo no tengo aquí, que me lo manden para comer yo aquí. Yo aquí tengo mamíes para que coman. Pues gracias a ustedes por haberme conocido a lo que soy yo por lo menos. Soy pobrecito pero alegre y contento y siempre todo. Vamos a decir que las patojas mucho me quieren porque soy muy gullisto. Soy mero cuenta casos como Tio Conejo. Así se despiden todos. Así porque de otra forma no podemos. Pero invítenlos al matrimonio en mayo el otro año. Está bueno pues el otro año vamos a ver qué gastos hay para hacer los matrimonios. Para que ayuden. Para que ayuden un poco más. Para el casamiento. Así porque ya van a hacer mil. Ya no van a hacer cientos ya. Van unos 20 mil pesos. Por lo menos. Una buena fiesta de la voz. Para poder decir eso si alcanza. Yo digo que ya como 20 mil ya alcanza. Ya estábamos ahí y estamos alcanza. Y salimos derrodados ahí bien bonos. Ah pues sí. Y yo me los agarra un gran y así el tal. Y una vez los vamos a pasar. Ay Dios.